En la ciudad de Tulum se han dado enfrentamientos muy graves entre taxistas y los mototaxis. Y también en Playa del Carmen y en Cancún, pero ante la protección que tienen los concesionarios de mototaxis de parte de las autoridades, pues los taxistas ya lo ven como un hecho consumado. Dan servicio en Cancún, en Tierra Maya, en Corales, en las colonias populares, se les ve. Cada operador de mototaxi tiene que liquidar lo mismo que un operador de taxi. ¿Y quiénes son los que otorgan las concesiones? Son una verdadera mafia bajo el amparo de las autoridades municipales y quizá de las estatales. Porque es mucho, es mucho abuso, es mucha impunidad de que funcionen estas mototaxis sin que nadie las regule y sin que nadie les ponga un freno. ¡Gracias!